Y así comenzamos por este, el hecho más destacado de parte de prensa policial, un hecho de robo en barrio Mercantil, en la plazoleta de este barrio, la víctima de un menor de 15 años que cerca de las 13 horas transitaba por este lugar cuando fue sorprendido por un sujeto a bordo de una motocicleta, aparentemente de 110 centímetros cúbicos, el que exhibiendo, según manifiesta el menor, lo que podría ser un arma de fuego tipo revólver, le exige la entrega de su teléfono celular, un teléfono LG de la empresa personal, accediendo inmediatamente el menor a la solicitud del delincuente entregando su teléfono, tras lo cual este joven masculino que abordaba la motocicleta se retira a toda velocidad del lugar, si bien se hizo presente personal policial a quien se le aportó la descripción del sujeto de la motocicleta, se efectuó un rastrillaje por la zona, hasta el momento no se pudo dar con él involucrado en este hecho de robo. Otra situación también denunciada, el día de ayer, 12 horas, un hecho de robo, también modalidad arrebato, del cual resulta víctima una mujer de 57 años, esto ocurre en la zona de Ocampo y Oroño, cuando esta mujer estaba a punto de ingresar a su domicilio, dejando a su lado el bolso de las compras, esto fue aprovechado por un masculino a bordo de una motocicleta, el que toma el bolso, trata de retirarse del lugar, un vecino que observa la situación, intercepta a este sujeto, hace que deje el bolso en el lugar, logra retirarse, el delincuente no pudo ser retenido por este vecino, pero la mujer pudo recuperar sus pertenencias. Y para finalizar, un accidente de tránsito en horas de la mañana, Belgrano a la altura del 80, una mujer de 77 años es embestida por otra mujer de 71, que circulaba a bordo de un automóvil Renault 11, provocando para la primera lesiones de carácter leves, fue asistida en el lugar, trasladada a un sanatorio de aquí de la ciudad de Cañada de Gómez, donde manifestaron los médicos que la asistieron, que las lesiones eran escoriaciones y traumatismos menores. ¡Suscríbete al canal!